Ya, reinicio el timer Yo creo que Dos horitas Una sub son cinco minutos Un dólar, una sub O cien bits son cinco minutos Hermano, tenis que Una sub, una sub tendría que ser Media hora Pero cinco minutos, muy poco Pero culiao, todos los youtubers y streamers Lo hacen con ese valor, weón Pero es que ellos No, 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 no los famosos Acabo de buscar un weón con, te digo el tiro Mil seguidores, weón Y estoy viendo a varios más Todos tienen eso para no caer en la locura Ya, pero es que nosotros queremos que tú caigas en la locura Ya, pues weón, pero ustedes No saben cuánto tiempo puse pa Bueno, todo lo que me queda de vacaciones Es el extendible, si es que todo sale bien Extensible, ok Extensible, ya Ya Eh, pero es que Bájalo a un A un beat Cinco minutos Ya, mira, ya aparecí Por la cámara, por la cámara, por la cámara Eh, le subí Le subí, cabros Le subí Tres minutos Al pago Nah, increíble Ahora tenemos dos horas Me ha que, se acaba de suscribir Increíble Se suscribió con Prime Increíble Muchas gracias, Wati Suscribanse con Prime Ya lo saben Suscribanse con Prime Gracias, Wati Gracias, gracias Soy negro, cabros Soy negro Tu madre tiene una polla Que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre El día en que se enteró Se la enterró El día en que se la enteró No dice eso No, no dice eso El día en que se la enteró No, así sé Ay, Benito Si era un chiste Culeado Fome Tu mamá Mi mami Mira, Pau Esto eres tú Eres tú, Pau Puto Lo que me dijo Era broma Era broma, Pau Pau, solo te mando un emoticón Después del chat Pero era de broma Por tu padre Feliz día Bueno, ya no es El mes ya no es del orgullo Pero feliz pasado mes del orgullo Para ti, Pau Me dio pena por tu padre Espera, espera, espera Boom Pero cámbiate de traje ¿Cómo que cámbiate de traje? Bueno, este es el del Spider-Man Into The Spider-Verse ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Pero hueón Y el culeado que acabo de tirar ¿Lo volviste a comenzar? Sí De nuevo Tengo que Darme de memoria la historia, Pau Pau, por favor Púscate una polola Ya la tengo Yo no Ya Sí, por favor Igual me podrías regalar una Si te sobra Pau, ¿cómo instalaste polola? Es un DLC, compañero Recuerda, Pau Un verdadero fan de Spider-Man Nunca mataría ¿Sabes qué? Eso es completamente falso ¿Sabes por qué? Pero digo por qué Porque Spider-Man En un momento Sí mata En todas las películas No te voy a tomar en serio ¿Estás dando Vaya Pau, no te quería callar ¿Estúpido? Sí, por las vallas negras Es para que duerma Se queden con siete Más tiempo No Espérale ver Las vallas No Pau, era broma Pau, Pau, no me olvides Te crees acá Te viste de baja, seguro Andes callando Que te crees Tu mamá, Pau Tu mamá Ya sabes que Hagámoslo a tu manera Ya 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 Démosle todas las vallas Mi mami Precioso Oye, pero no está haciendo nada Que mire la Pero déjalo ahí No Ahí se está No No Pau, qué precioso El problema Si la vamos a ganar Quedar Entonces ahí No estás siguiendo Más Te voy a investigar Más rápido Ya tú lo pidas Yo voy a Por mientras No, no, no Hay que cuidar No, hay que buscarla Por lo de este Bastardo Y también Estar hablando de otra cosa Sí, ya sé Ya sé Pero sonó mal No, sí Está bien Está bien Está bien Está bien Tiene una colola Y hay que domesticarla Bueno, bueno, bueno Pero es que Bueno Y así lo que llamo El buf de Sí, de pareja De pareja Sí, sí, sí ¿Viste, Pau? Sí, Pau Avíspate Es que sí, güey Nosotros estábamos hablando Con la Sophie Y de repente Hay que domesticarla Por lo de este güey Y fue como Qué chucha, culiao Qué chucha No, no, no Bueno Vos la Vos la domestica Ya, yo saqué Oye No, no, no Cállate Agustín, cállate Y dijo eso De alguna otra ¿Vos era la...? Un amarre, güey Le hizo un amarre Claro Para que no Para que Para que se enamorara de mí Porque ¿Quién se podría enamorar De alguien como yo? No, además de yo mismo Por supuesto Menos Narciso Sí, toma Que sí Que sí, güey Él Lo suponía Sí, sí Yo también, mi amor Yo también suponía Que tú me habías hecho Una marra a mí Ya, Pau Las mujeres no importan Acabo de mejorar Mi gigante noble Y lo tengo evolucionado Pero imbécil O no, Pau O no eres feliz O no eres feliz A ver, dime ¿Qué eres feliz, Pau? Mi disco de un tera Está lleno Pero conche tu ma... Búrralo 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 Claro, claro, claro Ahí te quité como un tera y medio ¿De cuándo fue lo de... Weón? ¿Qué? Cojones, tío Hace siete meses fue lo de... Lo de New Super Mario Bros. Wii Ojito, pack de bofetada ¿Qué? Pack de bofetada Ay, no, eso va a revolucionar el juego Chicos, me cargó antes que el Tomás Chicos, he doxeado al Tomás Oye, no, mala Aprobado por el Tomás Guau, qué buenos los gráficos ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! Buen, cuando tenga la Play 5 Olvídense de Fortnite a gráficos limón Porque en un limón podría correr estos gráficos Creo que una papa tiene más posibilidades de correr el Fortnite a esto que tu PC Sí, la verdad es que sí Con tu PC te compraba y un kilo de papa Sí, la cago, weón Fácil Con tu PC, ya Pregúrme ¿Háganle bullying a mi PC, buen? Si está hecho pico la pobre PC Con tu PC te compraba y un antivirus Con lo que te costó tu PC te compraba y una PC Algo bueno, vamos Un poco detrás ya no estuvo presente Sí, no, yo creo que le... Ya, ya tuvo... Oye, me tocó una... Pam... Azul ¡Aaah, la verga! Come Sigamos con la trama del directo ¿Cómo que sí? Espérate, culiao, que me acaba de caer un weón encima Recién llegando Cruz, ayuda Eh, voy, voy, voy Ah, se puede construir acá Ya, espérate Voy a agarrar una pistola y me echar acá Uy, Dios Casi lo mata, eh Muere ¡Toma la mano, culi! Ahora es cuando me cae un weón del cielo De nuevo Vale, pero si aguantas Aguanto, aguanto, aguanto Tengo literalmente 12 de vida ¿Soportas, Tomás? Soporto, soporto ¿Eres la queso? Soy el queso El que soportó Yo soy el... El zapato Que malos memes, weón Casi me crashea, weón ¿Cómo? ¿Cómo escuché? ¿Quiero plátano? No, mira un plátano Dije nomás ¡Oh, mira! La bebida bufetada nueva, weón Mira un plátano ¿Cuánto curan? ¿No dice? Arigato No, no le dice ¿Querés que las tire? Es que tengo vida Quiero buscar algo para curarme de vida Tiene que haber un botiquín o algo, weón No, no, al mismo tiempo A menos de que... Oye, pero ¿por qué hay tanto escudo de 50 acá? Ah, hay una llama ya Seguramente aquí pasa una llama Ah, weón, el PC se me está quedando pegado Aquí asegurado Weón, se me quedó pegado ¿O no? No Para el PC Ni para mí, ni para mí, ni para el juego Pero sí para... ¡Ah! Se me quedó pegado ¿Por qué la gente llega tirando granado, weón? Ah, lo veo Este no soy yo, eh Oye, que las granadas ya no peguen 100 como que una vez ¡¿Qué?! Uy, te reiniciaron al Windows Tomás ¡¿Qué mierda?! Estaba todo tranquilo, weón Estaba todo tranquilito yo Que no me arrepenten, que no me arrepenten ¡Chimimim! Me gusta este juego ¿Tomás querís jugarme, creer? No Me gusta este juego Ya, tranquilo, me meto Yo los carreo Ya No A ver que tanto nos carreo Pero si nos van a tocar con más duros del PC Pero inician otra, inician otra Si yo todavía no puedo Vengo en son de sexo Foto ¡Joder, give me! Quiero un voto por el chat Me cargó antes que el Thomas Wow, increíble Una consola de última generación Cargando antes que un PC de hace como 3 años No, ninguno ¿Tenían las series aquí? Sí, yo creo que tienen las series ese ¡Qué bull! Tomás ¿Qué? Mírame, Jesús me ha mirado a los ojos No está ahí, güey Tiene el acantilado Rápido, rápido, rápido ¡Ah! ¡Mírame también, Jesús! Me ha mirado a los ojos Es que yo te reo ¡Ven, ven, 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 ven ¡Chao, conchetumadre! Espérate ¡Oh! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No! Estoy bugueadísimo, güey Nice ¡Vamos, Bastión Brutal! Me encanta Bastión Brutal, güey Es la única ciudad que amo y respeto dentro de este juego buleado Cabro, tengo un serión Ya No, güey, te juro Amo Bastión Brutal, güey Amo Bastión Brutal Soy como la güeya Siempre que hay que comer Me hacen callar Pero me encanta caer en Bastión Brutal O en Bastión Brutal Bastión Brutal Bastión Brutal Bastión Brutal Bastión Brutal Bastión Brutal ¿Augustín mismamente? Pero personas separadas ¿Quién será un Bastión? Yo solo conozco un Bastión El Bastión Es algo que te puedes encontrar en Minecraft De hecho Puede encontrarte grandes minas de oro en ellos En Minecraft Java Se puede implantar cualquier tipo de abetos Pero en Minecraft Java Intente implantar abetos altos Se implantar solo abetos altos Mate, ya dejemos que eso va Memes No querrán, por favor Ahora sí, buenos días Ya Ahora sí ¿Cuánto tiempo yo mute, güey? Mi micrófono estaba rojo En ningún momento se va a dar el micrófono ¿Toma? Ajá ¿Estás comiendo, no? Ajá Se escucha cada puto mordito y bocado ¿Qué estáis haciendo? Estoy haciendo ASMR